Con la presencia de las principales autoridades encabezadas por el alcalde de la ciudad, David Cornejo Chinguel, y el gobernador de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, se realizó la tradicional misa y tedeum. La ceremonia religiosa fue oficiada por el obispo Robert Pérez Martínez, quien durante la homilía indicó que Chiclayo puede resucitar, trabajando juntos y dejando de lado las discrepancias. Para descubrir lo que queremos para nuestro pueblo y poder aplicar un compromiso, un compromiso que gana, en el cual nos trabaja juntos para reconstruir lo que ha sido destruido, para adelantar lo que se está ahí, para ser bueno con la bendición de Dios, lo que está muerto, el obispo. El obispo continuó dando sus mensajes a los dos gobernantes, que mantienen diferencias políticas. En el acto, el alcalde provincial David Cornejo y el gobernador se dieron un fuerte apretón de manos y un abrazo como señal de unión en esta celebración por Chiclayo, liberando discrepancias surgidas hace algunos meses atrás por rencillas políticas. autoridades de la prefectura regional, la policía, el ejército peruano, las fuerzas armadas, el poder judicial, el ministerio público, entre otras instituciones, también participaron en estas dos actividades. ¡Abre, abre, abre!